Ya que cuando lo que uno quiere decir está dicho, es como el de una sobra, yo este bloque, todos los problemas que voy a leer son del metal de las edades, y el primero pues viene ahora esta ciudad, esta pequeña ciudad, ha sufrido una fiebre con el Ridley Scott por aquí rodando y todo esto, y este no tiene nada que ver con Ridley Scott pero sí con el cine, y en fin, se llama El estanque dañado, y dice así, crecen paredes de amianto junto al estanque dañado, sobre el abril la sonrisa pinzada de agosto encanece entre sus lodos suelos de arco, sombras de arena entre algodones blancos, que verde era mi calle, antes del último abrazo. El siguiente, pues lo hice hace ya mucho tiempo a unos amigos que eran de Armería, y hace tiempo que lo veo, y viene precedido por una cita, un fragmento de un poema de rapado, del encuentro, que era alguien que leía mucho en aquella época, y dice así entre cita, cuando me levanté para marcharme, sus dedos fueron como el tejido de una servilleta japonesa de papel, y el poema en sí dice, tres espíritus moviéndose como una bañera de seda blanca, caen en la fuente del lirio de los valles, mientras hablaban de la nueva morana, fresas estrujadas, sacan chismas de enpedrado. Este otro tiene que ver con ese sueño que tenemos muchos niños de nuestra generación, que queríamos ser astronautas, que queríamos hablar de la llegada del hombre a la luna, y la carrera espacial entre los USA y los URSS, y en fin, este poema no tiene título, y dice así, Yo también envidí en el astro, y soñé en más de mil noches su eterno paso. Yo también lo envidí entre mis sienes, y giré sobre mi eje, muy despacio. Yo también me sumergí en el universo, y tras explorarlo todo, allí la nada. Este otro también tiene que ver con el cine, con una escena de una película mítica, del tercer hombre, y se llama Harry Lime y Holly Martins a 65 metros de la Tierra, y cuando lo escuchéis, pues todo, recordaréis de qué escena hablo. La cita de Graham Lime dice, ¿Sentirías una piedad verdadera si una de estas manchitas dejara de moverse para siempre? Y el poema es este. Formas de igual estatura se mueven. Son negras moscas por debajo de la noria, en el luna parque de Viena. Arriba, en la cabina varada en todos los tiempos, hay dos seres que divagan sobre una nueva moral, y miden la trascendencia, calculan la relevancia y el valor del movimiento de cada puntito subú. Desapareció el pasado entero tras una nuve. Y para terminar, pues, lo voy a hacer con un recuerdo a un poeta que conocí hace poco, en un viaje a Ugría, en una librería de un pueblo. Conocí su obra, ¿no?, el poeta, desgraciadamente murió, se suicidó hace mucho tiempo. Y el pueblo se llamaba Sentendrei, y este poeta se llamaba Tiratose. Era, murió, vamos, se suicidó, tras un montón de intentos. El primer intento de suicidio lo obtuvo con nueve años. Se comió una barra de calafina pensando que de esa manera iba a morir. Y, no, la barra de calafina no daba tanto, tenía esa cantidad. Y luego ya de mayor, pues, esto se tendió en las vías del tren, cerca de Balaton Sarsó, que es el pueblo donde vivía. Y el tren no llegaba. Fue cansado de esperar, se levantó, fue en busca del tren, y se encontró con el tren parado, la policía, ambulancia, y el otro suicidio había tenido la misma idea con el mismo tren. Pero unos cuatro kilómetros antes. Y poco después, nos dio más tarde, repitió el intento, esta vez con éxito. Este señor, Atila Josef, que se llamaba, era el gran poeta del principio del siglo XX en Hungría. Ya con 18 o 19 años tenía una fama, bastante, un poema que había publicado ya bastante en su país. Y escribió un poema que se llamaba Corazón Puro, y recién ingresado a la universidad, y un tal, Antal Horger, que era el cacique de la Universidad de Budapest, en aquella época, pues lo enteró con una red, la revista literaria, que se había publicado en la mano, y empezó a sacudirle, jurándole, que mientras él fuera alguien en la universidad húngara, jamás se licenciaría en literatura francesa húngara, que era lo que estaba estudiando. Se tuvo que ir a Viena, en fin, un desastre de vida, ¿no? El poema, que se llama La vana muerte de Atila Josef, va precedido por dos citas. Una es un verso del propio Atila Josef, que dice, Ahora sé que también mi muerte es vana, y otro de Michel Hulébec, que dice, Un poeta muerto ya no puede escribir. De ahí la importancia de seguir vivo. El poema es El fin, al fin, Atila Josef, mendigo de la belleza. Entre el hambre y la esquizofrenia pasó la vida entre tus sienes. No siempre dormir descansa, ni la muerte es la suerte del suicida. De niño robabas carbón entre las vías de un tren que era de vida, y comías barritas de parafina, triste chocoladina blanca para huir de negros sueños y de toda la infancia perdida. Tú, entre soldados de plomo, alimentado de versos, no viste llegar a los turcos ni a los boers en tu defensa. Entre el hambre y la esquizofrenia, arrodillado entre las vías, en vez de soldados de plomo, quizás acudió Antal Jorge, solicito a ver tu derrota cerca de Balatron Sarsol. Tal vez también acudiera la noche en que el tren no pasó, y además reconociera aquel que ocupó tu lugar. Tu corazón puro no educó generaciones en liceo de ser él. Verán pasar barcos de sal por tus ríos de Cianuro, pero no sabrán por ti de Jerez o de Villón, ni tampoco de Arthur Kessler, habitante de tantas guerras, de tantas y tantas celdas. Sentado frente al agrubio, la vieja camisa rota y la mirada hacia adentro, con tus sombreros inversos y sin la pluma gastada, sigues uniendo poemas que ya nunca escribirás. No hay patria, patila yosa, nunca en la muerte van. Gracias, gracias, gracias. gracias. Gracias, Gracias, Pasamos al último bloque y continuamos en este libro, en Estela Sur, el poema Dice así 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 Dice así